Está cabrón, ser fiscal, tiene mucho poder realmente. Sí, sí. No tienes idea. Manejas al poder judicial, manejas a los jueces, a todo puto mujer o a todo, porque si te tiene confianza... Claro, de verdad. De veras, puta, de veras que... No sé por qué nunca usaban poder los fiscal, pero poder para ser mamás, te voy a decir la verdad. Para ser laña, para moverse, de veras, de todo eso. Les valía más dejar a Luis Salerno que haga. Si fiscaliza mucho más que Luis Salerno, tiene. Y como se ve, viene también Salerno, que es Salerno. Sí, no. Respeto. Yo tengo que eso, oye, pues ya se lo tiene, es un maricón. ¿Pero por qué se pone muy cabrón? Es un maricón, o sea, no respeta, no viola a todo. No, 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 no. Detienen, 5, 14 horas, le rompen la mano, le manan, le vamos a tragar, y se digo, no mames. Ya, carajo, puse un chico, no son nada, no, 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 no. Cuando son de veras, delincuentes organizadas, violación, delitos graves. Puta lo de hiera, jurídicamente, el mando, hasta la fecha, aunque hayan hecho el decreto, el mando yo lo tengo, porque en la constitución del julio no pueden investigar ese ministerio público, las policías no pueden. Entonces, desde cuenta, el gobierno me dijo, déjalo, vamos a dejarlo así. Que caminen con Gustavo, porque lo que pasó con Cabrera y con Gustavo Acelio, fue de que se parte a una mano, entonces no caminaba. El cargo, por sí, de por sí, tiene un montón de, que no lo quieras asociar y no hagas nada, eso es una cosa. Pero la verdad es que, puta, jurídicamente, pues, orgánicamente, funcionalmente y legalmente, se identan más desde la Fiscalía, son auxiliares de la investigación, no solo sin querer investigar.